Tenemos algo ilegal Prendemos un fil y todos quieren fumar Me llaman cuatro bebis y están queriendo hangar DJ sube la música que quieren pechar Ey, tenemos algo ilegal Prendemos un fil y todos quieren fumar Me llaman cuatro bebis y están queriendo hangar DJ sube la música que quieren pechar Ey, ey, ey Después no se perdemos el conocimiento Fumamos tantos motos, THC, cien por ciento Vivimos de lo lindo, tomando un tonto contento Con todos en un río, pregúntame si te miento Mándale un viaje, todo pura sabrosura Una noche con la cheta y con la turra, una aventura Que se le gusten si le gusta el rosé Y que lo tomen si le gusta el rosé Con alta locura, pateando tranqui Chicando bajito, siempre anti-rati El pocho cuadrado como un blackberry Buscando una mami a los Katy Perry Con alta locura, pateando tranqui Pásame esa jarra que tiene, vino abundante Me junto con el combo, agitamos cualquier clande Modo guachiturro como pa' los tiempos de antes Creando buena cumbia pa' que retumben el cante Siempre en alta nota no sabemos estar de cara Dicen que en Durano nosotros somos la mala Nos vamos pa' encima, ahora dime quién nos para Cumbia duranense, me a todos los pueblos espalda Acá no hacemos coro con lo que se hacen los guasos Acá no hacemos coro con lo que se hacen los guasos Usted tan celoso que seamos los que brille Sonamos los pueblos y también en la city Cáita de nene, flow de bandido Partimos a todo el que se haga y creído Yo lo pillo nunca al traído Porque somos así y siempre lo vamos a hacer Siempre igual Domingo nunca nos vamos a crecer Disculpa si tu gata me quiere comer No juegue con nosotros si me quiere perder Ah, porque le va a doler DJ, puta Leo, DJ